Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostrarte cómo puedes promocionar el software System.io o System.io o Sistemio, como le quieras llamar. Ya sabes que yo gano ingresos recurrentes con esta plataforma. He puesto muchas veces en mi grupo de Facebook, en mi grupo de Telegram, en Instagram inclusive, pruebas de pago de Sistem. En YouTube no. Y veis que estoy generando mes tras mes tras mes ingresos con Sistem. Porque una de las cosas más buenas que tiene este software es que los ingresos son recurrentes. Vendes una vez y durante toda la vida de tu cliente, tú vas a seguir recibiendo ingresos por esa suscripción que has vendido. Tomando en cuenta que Sistem tiene un programa generoso, te da el 60% mensual, pues mira, para que veas más o menos. Si la gente compra planes de 27 dólares al mes, tú te ganas el 60% de 27. Son como 18. Si es de webinar, te ganas 60% de 47 y así. Y si son anuales, de golpe te ganas el 60% de cada uno de estos planes, lo cual está súper genial. Y ahora, ¿cómo lo vas a promover? Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo estás promoviendo? ¿Cómo vas a hacer? Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, dos cosas importantes. Lo primero, certifícate. Tienes que certificarte para que sepas lo que estás vendiendo. No te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces. Esta es la certificación de System. Este es un curso que te dan gratis para que te certifiques. Viene la introducción, el panel principal, lo que son los túneles de venta, los editores, las automatizaciones, en fin. Un curso completísimo para que tú puedas certificarte. Ves, aquí ya recibe tu certificado y lo que haces es conocer la plataforma. Conocerla para que sepas lo que estás vendiendo. Esa es la parte número uno para que puedas promover efectivamente. Parte número dos, haz el reto. ¿Qué reto? Pues mira, ellos tienen un reto de afiliados que es este. Insisto, abajo te voy a dejar los enlaces para que puedas suscribirte. Semana uno, gana tus primeras comisiones. Y ahí te llevan de la mano. El día uno, ¿qué tienes que hacer? Día dos, ¿qué tienes que hacer? Día tres, ¿qué tienes que hacer? Día cuatro, día cinco. ¿Ves? Ahí te van llevando de la mano. Semana dos, gana mil mensuales. ¿Cómo? Pues haciendo esto. Define estrategia, prepara la plataforma, continúa creando, sinergias, bla, bla, bla. Ellos te dan ya las herramientas para que tú puedas trabajar promoviendo efectivamente la plataforma de System I.O. O de System I.O. Además, yo te voy a dar algunos tips ahora mismo. ¿Qué es lo que yo hago? Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Descubre cómo puedes generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro y continuamos con el vídeo. Puedes promocionar tu enlace de afiliado en Facebook y otras redes sociales, Twitter, Pinterest. Tú creas cualquier imagen y pones ahí el enlace de afiliado. Evidentemente pones cosas alusivas a los negocios online o al email marketing o a la plataforma de construcción de embudos. Depende del enfoque que tú le quieras dar y promocionas en grupos de Facebook y en redes sociales. También puedes crear blogs, páginas de destino y agregar el enlace y banners para que los visitantes de tu blog puedan hacer clic en tu enlace y realizar la compra. Puedes también contactar a tus amigos bloggers o amigos que tienen web y les piden que escriban un artículo con SEO y le pones tu enlace de afiliado. Puedes cargar vídeos en tu cuenta de YouTube. Yo tengo un canal específicamente dedicado a System y pongo muchas cosas para System. Es este, mira, aquí está Betromerito Consulten. Este canal está únicamente dedicado a System. ¿Necesitas trabajar en la promoción? Sí, hay que trabajar activamente para promocionar no solo a System. Cualquier cosa que quieras promocionar. ¿Qué más puedes hacer? Crear diapositivas, ya sea en PowerPoint o en Canva, y cargarlas en tipos como en Slideshare o cualquier tipo que te deje cargar diapositivas. También puedes anunciarte en foros, anuncios clasificados, en diferentes sitios como estos que te voy a poner aquí abajo. Craigslist, Backspace, eBay Classifies, Classify Ads. Hay un montón. Tienes que buscar clasificados de tu país en el cual la gente entre. Por ejemplo, en España tenemos Mil Anuncios, que es el más famoso de todos. Y ahí tú puedes anunciar System. ¿Qué más puedes hacer? Pues escribir buenos artículos de SEO y enviarlos a directorios o websites. Puedes hacer comentarios en blogs. Y luego hay las opciones de pago, que es, por ejemplo, comprar solo ads en muchos sitios que los puedes comprar y ahí enviar tu enlace de afiliado. Eso funciona. Pero lo más importante es, primero, que te certifiques. Muchos otros productos te piden que pagues para que los conozcas y puedas promoverlos. No quiero decir nombres, pero ClickFunnels lo hace. System es gratuito. Te lo da gratis para que tú puedas promover y conocer a fondo el producto. Y luego hace el reto de afiliados. Y verás que te da las bases para que tú puedas empezar a trabajar correctamente con System y empezar a ganar estas comisiones del 60% que te da en cualquiera de sus planes de pago, ya sea mensuales o anuales. Yo ya te he dicho lo que hago. Me hice un canal solo para System y empecé a promover ahí. ¿Qué más hago yo? Regalo cosas. ¿Qué regalo? Plantillas. Me esfuerzo en hacer plantillas buenas y las regalo. Es otra manera de promocionar, dando cosas gratis. Y de esta forma y muchas más, tú puedes empezar a generar ingresos recurrentes con System. No te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes empezar a promocionar System y generar ingresos recurrentes con esta súper herramienta todo en uno. Haz la certificación y verás todas las posibilidades que puedes tener y te será muchísimo más fácil promoverla si sabes lo que estás promoviendo. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!